Y esto es todo, y ya abren la compuerta, sí, están en carrera Fantasy Maker Top Price, Big D G luchan los primeros 150 metros de carrera, Fantasy Maker domina por cabeza, Big D G al segundo a la cabeza, Top Price en el tercero, a tres en el cuarto, queda Fight for You más atrás, corre Rapper Bank con Artigita en la última posición, están ahora en los 700, Fantasy Maker se despega con dos cuerpos y medio de Big D G, que está en el segundo a dos y medio, en el tercero, Luchan Fight for You, Top Price, luego a uno y medio en el quinto, Rapper Bank, último a seis, se va Alejandro Artigita R, en los 400 metros finales, Fantasy Maker despega cuatro cuerpos Big D G, se mantiene en el segundo para el tercero a cuatro, Rapper Bank en pelea con Fight for You, aquí en los 200 finales, Big D G adelanta en el segundo, Fantasy Maker domina por cuerpo y medio, Big D G ataca a la parte de afuera teniendo dificultades de salir, ahora lo hace, Fantasy Maker en el pescueso aquí en los 25, Big D G fuerte pasó y ganó por el pescueso, y ganó por el tercero a dos más exquiso.